Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este es tu canal. Espero que se encuentre bastante bien allá en casita. Les mando un cordial saludo. Espero contar con su compañía durante este video, me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Adultos mayores, excelentes noticias para todos aquellos cuyo apellido inicie con la letra A, B y C. Ayer por la noche entre 9 y 10 me parece, estaban reportando en el grupo de Facebook que su pago ya les estaba cayendo. Incluso las letras de F estuvieron reportando su pensión el día de ayer. En especial el Banco Azteca, BB Bancomer y hoy ya acudieron a retirar. Les comparto esta información porque les dije que iba a estar pendiente de ustedes y así mismo brindar información útil. Trataremos de no alargar el video. Como ven en la pantalla les muestro las publicaciones que los adultos mayores han hecho en el perfil de Facebook. Dice, buen día, mi papá es letra D, Banco, BBVA, Yucatán, ya cobró. Y por el otro lado tenemos a otra persona reportando su pago que dice, confirmó, confirmó, ya chequeé con la letra F y ya está el depósito. Desde Córdoba, Veracruz de discapacidad. Hasta ahorita solo hemos visto que las letras E y F les está cayendo su pensión. Recuerden y atentos, solo algunos están recibiendo su pensión. No se sabe a qué se deba, pero ustedes estén al pendiente de su teléfono ya que le avisarán. O bien, si tienen la aplicación del bienestar, estén atentos. Ahí les notificarán para que no vayan al banco a perder su tiempo tratando de saber si ya le cayó su pensión. Por eso es preferible que descarguen la aplicación. Recuerden, esto está sucediendo con algunos adultos mayores. No vayan a ir al banco solamente a perder su tiempo hasta allá para verificar que ya le cayó su pago. Usted espérese. Esto quién sabe a qué se deba, pero esperemos que afortunadamente para los que ya le urge su pensión, esperemos y ya les llegue el día de hoy. Bien, recordemos que el día lunes cobran las letras DEF, pero afortunadamente algunos de los pensionados ya están recibiendo su pago. Y los demás que debieron cobrar el día de ayer, el jueves 2 de marzo y aún siguen sin recibir su pago, ya les dije el día lunes a primera hora, marquen a la línea del bienestar. Para que así exijan su pago o una explicación de por qué no les ha llegado su pago. Ahora, si usted es de las letras A, B y C y ya cobró ayer durante la noche o de pura casualidad le está llegando el día de hoy, serían tan amable de compartirme la información para que así los demás estén atentos y así mismo ayudar a los demás adultos mayores con su pensión. Y bueno, mis queridos amigos, yo me paso a retirar, regálenme un me gusta durante este video, salúdenme desde que he estado, me escuchan. Gracias por haber llegado hasta el final del video, traté de no alargar tanto para que si usted no se abrume con tanta información y tenga claro lo que debe de hacer. Y ya saben, les dejo en la cajita de comentario cualquier duda, usted hágala si sea la más mínima, mis queridos amigos. Más tarde yo pasaré a leerlos y así mismo ayudar a aclarar sus preguntas de cada uno de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana, les mando muchas bendiciones y nos vemos hasta un próximo video.